Bueno, vamos al primer tema. Le decía que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le ordenó al presidente López que borre las publicaciones que realizó a través de sus redes sociales relacionadas a la entrega del llamado bastón de mando, este bastón que le entregó a Claudia. Esta denuncia fue presentada ante el INE por el PRD y por el coordinador del Movimiento Ciudadano en San Lázaro, quienes mostraron su desacuerdo con esta ceremonia encabezada por el presidente Obrador, pues la consideran un acto anticipado de campaña y pre-campaña, y tienen toda la razón. Ante esta denuncia, el INE declaró como procedentes las medidas cautelares en contra de estas publicaciones, debido a que se hizo uso de los recursos públicos como páginas de gobierno para impulsar a una figura política a la señora Sheinbaum. A pesar de que Movimiento Ciudadano y PRD pidieron también una sanción para los funcionarios que asistieron, bueno, pues el INE consideró que no hubo infracción por parte de los asistentes. Ah, no. O si los gobernadores y toda la bola de lambiscones que fueron, ¿no deben ser sancionados? ¿Se dan cuenta en qué han convertido al INE? En un palero del presidente. Ah, claro, le ponen una sanción, pero de esas sanciones que López las tira a la basura, ¿sí? Ah, mientras tanto, a los demás, a Xochitl y a los del frente, a mí me persiguen por no sé qué mamada. ¿En qué han convertido al INE, señores consejeros del INE? Señora Tadei, es usted una servil del dictador. El INE se ha convertido en la moderna versión de la Santa Inquisición. ¿No se le fueron encima también a Ricardo Salinas, al dueño de Tera Azteca y de Electra? El señor Salinas, como tiene mucha lana, bueno, pues paga abogados que le pusieron una madriza al INE, a sus abogadetes del INE. Pero los que no podemos pagar un abogado y no sabemos por qué nos persiguen, ¿qué vamos a hacer? Señora Tadei, le exijo que deje de perseguirme. Y sí, no voy a pagar un abogado para saber por qué me está persiguiendo, pero sí para demandarla por persecución a una de las libertades fundamentales. Yo lo que hago es el trabajo periodístico del género de opinión, por si usted no sabe. Y por favor, compre un libro por ahí de géneros periodísticos para que entienda lo que significan los géneros periodísticos, lo que significa el género periodístico de opinión. Ignorantes, consejeros y funcionarios de quinta del INE. Han llegado al extremo de ir a tocar puertas donde se imaginan que vivo, yo no sé de dónde sacan esa información, para molestar personas, en muchos casos que ni me conocen. Amenazar personas porque llegan en tono como si fuesen judiciales. Y luego me mandan a mí, por mensaje directo, comunicaciones como si fuera un delincuente. Señores del INE, tantita madre, ustedes no tienen por qué meterse así con las personas, su trabajo es de árbitros electorales, no de custodios de la moral chafa de este gobierno. Vámonos, comentarios.